Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hola, ¿qué tal? Esto es La Lupa. Para verte mejor, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Como ven, estoy rodeada de muchas artesanías y precisamente hoy le vamos a estar colocando nuestra lupa a un grupo de artesanas de la ciudad de Cali, que van a realizar una exposición aquí en la ciudad de Cali y pues que quieren compartir con todos ustedes, nuestros televidentes, estas hermosuras. Esto será más adelante, por ahora los invito para que veamos la primer nota que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. La Lupa. La Lupa. La Lupa. La Lupa. He tenido el placer de ir a una serie de sitios muy interesantes para hacer estas notas de lente crítico, pero esta cámara no es un telescopio, ni estoy camino al sol ni a Marte tampoco, sino que estoy con el maestro Mario Guarín, astrónomo excelso de Cali y en todo caso él nos va a contar un poco dónde es que estamos, inclusive un poco sobre la astronomía y ese pequeño grupo de fanáticos de la astronomía que hay acá en Cali. Bienvenido Mario al programa. Muchas gracias, efectivamente estamos en el Museo de Ciencias Naturales aquí en la Manzana del Saber, el museo recordemos que está junto con la biblioteca departamental, en la quinta con Roosevelt, esto es un complejo científico de divulgación científica y con el museo astronomía didáctica hizo una alianza para desarrollar actividades aquí en esta institución. Ah sí, bueno, actividades sí, porque yo creo que los televidentes quieren saber qué actividades, con qué tanta frecuencia y todo, porque pues es así, esto sin mal no estoy, esto es de los muy pocos sitios en Colombia donde se puede tener, digamos, estudiar astronomía. Correcto, la idea es impulsar programas de astronomía, programas de enseñanza y divulgación en astronomía para gente de todas las edades, tenemos cursos todos los sábados a las 4 y 30 de la tarde acá en el Museo de Ciencias Naturales, cursos de astronomía. Y la gente tiene que inscribirse. Se inscriben aquí en el museo, correcto, pueden llamar, que con mucho gusto aquí se les brinda toda la información, hacemos talleres de construcción de instrumentos como relojes de sol, astrolabios, sextantes, hay un proyecto muy hermoso con niños, con jóvenes y niños, que es el Club de Ciencias, el Club de Ciencias con énfasis en astronomía, esto es para niños entre 6 y 16 años que quieran participar de un programa de educación informal. Yo me acuerdo, esto tiene pues una historia antigua, yo me acuerdo de haber estado en Jaipur y haber visto los instrumentos astronómicos del siglo XVII y siglo XVIII. Son hermosísimos, claro. Hermosísimos, y entonces aquí, también como estamos sobre la línea ecuatorial, también las experiencias astronómicas aquí son muy especiales, ¿no es cierto? Claro que sí, tenemos un sitio privilegiado en la Tierra para hacer observación, porque quienes están viviendo muy en el norte o muy en el sur, solamente pueden disfrutar aquella parte de la esfera celeste que está también muy al norte o muy al sur, pero nosotros al estar ubicados sobre el ecuador, tenemos una visión de la totalidad de la esfera celeste. Desde Colombia, desde Cali, podemos ver el 100% de las constelaciones, las 88 constelaciones. Nos van a mostrar, pues dentro de la entrevista, unos fragmentos del meteorito Cali. Exacto. ¿Cómo fue? ¿Cuándo cayó el meteorito? El meteorito cayó en julio de 2007 y ese fue un evento espectacular, maravilloso. No todos los días caen meteoritos sobre una ciudad y además tuvimos la oportunidad de recoger algunos fragmentos, hacerle un análisis preliminar aquí en Colombia. Esos fragmentos luego se enviaron a España. El doctor José María Trigo nos colaboró con el análisis mineralógico y bueno, el detalle pues ya de cuál era el contenido de estas piezas y aquí están expuestos un par de esos fragmentos que la gente los puede venir a observar, disfrutar. Lo que siempre me llama la atención de la astronomía es que esto nos pone a nosotros los seres humanos dentro de nuestra verdadera dimensión, ¿no es cierto? que somos esencialmente bastante insignificantes dentro del contexto del universo. No, somos una motica ya perdidos en la inmensidad del universo, pero con algo maravilloso y es tener la capacidad de poder tratar de entender, contemplar, interpretar este universo en el cual nosotros vivimos. Que esa es una de las cosas lindas que tiene la astronomía, el poder saber en dónde estamos nosotros ubicados, en dónde estamos parados dentro de ese contexto cosmológico inmenso, hermoso. Sí, pero inspira eso tanto, pues como tanto respeto, ¿no es cierto? Que uno dice, ay, vean, esto ya, 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 eso va más allá de mi capacidad de comprender. De comprender, sí, es cierto. De mi capacidad de comprensión. Inscrebirse previamente en la biblioteca. En el Museo de Ciencias Naturales. En el Museo de Ciencias Naturales, correcto. Inscrebirse previamente y desde luego todo el mundo bienvenido y de todas las edades. De todas las edades, aquí tenemos para todas las edades, todos los niveles de escolaridad para chicos, jóvenes, adultos, para los que saben, para los que no saben, pero eso sí, para los que quieran aprender, para los que quieran conocer. Mario, muchas gracias. No, usted es muy amable. Bueno, bueno, bueno. La lupa. Seguimos colocándole nuestra lupa a un grupo de artesanas de la ciudad de Cali que están haciendo estas bellezas. Miren este bolso tan hermoso y pues estoy en este preciso momento con María, una de las artesanas que hoy nos acompañan en la lupa. María, muchísimas gracias por estar aquí en la lupa. Con mucho gusto. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que usted hace? O sea, usted labora estos bolsos. Bueno, nosotros laboramos aquí estos bellos bolsos, como pueden observar, que hay en diferentes materiales. Los hay en fique, como son estos. Los hay en hilo guajiro. Los hay en lana. Hermosos, ¿eh? Y los hay en combinaciones y como pueden observar, sale con cualquier luz. Con todo. María, ¿cuánto más o menos se puede tardar haciendo uno este bolsito, por ejemplo? Este bolsito depende del material. Bueno, esos bolsos todos realmente son hechos a mano, ¿no? Laburados a mano con agujita. Y dependiendo del tamaño y la combinación, va al tiempo. Puede tardarse uno un día, dedicándole todo el tiempo, o dos días por raticos. O sea, que realmente es un trabajo, pues, que tiene mucho esfuerzo. Sí, es bastante laborioso y, pues, por eso mismo cuesta. ¿Y hace cuánto está usted en este arte de la arte? Yo llevo hace 12 años en este arte. ¿12 años? 12 años. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Que puedo mostrar el talento que el Señor nos ha dado en nuestras manos y que la plata está hecha y que hay que buscar. Claro que sí, María. Pues, un ejemplo de mujer vallecaucana, caleña, que ha salido adelante también con estas hermosas artesanías. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa. Mañana en El Ágora, su programa de opinión a las 8 de la noche por Telepacífico, esto será lo que veremos. Yo creo que los colombianos saben que aquí hay una persona frentera. Yo doy las peleas, doy las batallas por mis condiciones. No soy mudo, no soy tímido, gracias a Dios, y hago lo que hago con toda pasión. Creo que no hay causa más importante en esta hora, Ángela, que entregar a este país en paz. Y claro, eso es difícil cuando acaban de asesinarnos 19 soldados en una emboscada o en dos emboscadas, pero la guerra es cruel y hay que acabar con ella. De manera que esa es la tarea más importante, hacer la paz. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable. La lupa. Continuamos en la lupa para verte mejor hoy colocándole nuestra lupa a un grupo de artesanas de la ciudad de Cali que van a realizar una exposición este viernes. Estoy con Gloria Amparo. Gloria Amparo, inicialmente contémosle a los televidentes qué vamos a poder observar en esta exposición y dónde se va a realizar. Bueno, es para invitar a todos los ciudadanos de Cali, de alrededores, para que vengan a la exposición que va el próximo viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Cultural. Ah, bueno, pues entonces ahí está toda la invitación para que nos acerquemos y conozcamos pues todas estas bellezas del artesano aquí en la ciudad de Cali. Y también para invitarlos al almacén Las Abejas que queda situada acá en la carrera cuarta con cesta. Ajá, esquina. Para que vean la exposición aquí también permanente de todo lo que hacemos las artesanas vinculadas a la asociación Mujeres Cabeza de Familia. Bueno, y estamos precisamente aquí en el almacén Las Abejas. Gloria Amparo, ¿cuál es tu arte? El tejido en crochet. Me especializo en hacer blusas, bolsos y gorritas. Ay, qué bien. Hago de todo, pero pues eso es lo que más me gusta. Y de diferentes colores, ¿qué tenemos por ejemplo aquí? Aquí tenemos una blusita de una compañera muy hermosa con una puntada de arroz y palitos. Qué lindas. Sí, una compañera que es muy curiosa. Bueno, pero eso también lo haces tú. Claro, eso también lo hago yo. Y tenemos acá otras bellezas de diferentes colores. Acá también tenemos los mostarios, sí. Nosotros seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa. Hoy Buscando Huellas encontró un caso de esos que pocos denuncian, pero que realmente afecta muchísimo a la persona cuando es sometida a una intervención quirúrgica para mejorar y terminan por arruinar su vida. Conozcamos el caso de Fabiola Alvarado, aquí en Buscando Huellas. Cansada de la grandeza de sus senos, Fabiola Alvarado consultó a su familia la posibilidad de hacerse una cirugía de reducción de mamas. Tenía un problema de los senos demasiado grandes. Resulta que yo hace años llevo peleando con comida para que me operaran, porque no aguantaba el dolor en mi espalda, aquí debajo y aquí en la nuca. Todos estuvieron de acuerdo porque ya su salud se estaba viendo muy afectada. Entonces resulta que ellos a toda hora que yo les decía ya no aguanto, ya no aguanto, me mandaban terapias, me mandaban de todo y eso era como si no me mandaran nada. Ellos decían que no, que eso con eso me calmaba. Hasta que ya cansada de tanto dolor, tanta agonía todos estos años, yo les metí una tutela a Comeba. Con esa tutela que les metí, le gané la tutela. Ellos apelaron, pero la juez dio el certamen a favor mío. Como suele suceder en estos casos, ella recurrió a un especialista que, como suele suceder, afirmó con seguridad, yo le arreglo ese problemita. Resulta que después de que me operaron, yo le decía al doctor, doctor, me está saliendo un líquido. Él decía, no, eso no es nada, Fabiola. Cuando él me vio así, hasta se le enojó a mi esposo. Porque mi esposo le dijo, ¿quién va a responder por eso? Y como que no le gustó que mi marido saliera a favor mío. Y le dijo, ah, usted no lo que es esto. No se preocupe, que a la clínica nosotros nos encargamos. El 28 de enero casi pierdo mi tos senos, a consecuencia de una infección. Porque el médico decía que no, que eso no era nada, que no era nada. Me curaban por la mañana, por la tarde. Yo no me aguantaba el olor fétido que ya tenía. Lamentablemente las cosas no salieron bien. Ahí sí, el médico le dije, doctor, mire, mire, esto está colorado. Mire, tóqueme el seno. Y el seno a toda hora me tocaba ponerme hielo, porque no aguantaba el dolor, no aguantaba. Y él decía que no, que no era nada, no era nada, no era nada. Ya me remitió de urgencias y ahí sí me hospitalizaron 12 días, primero 7 y luego 5 en mi casa, poniéndome antibiótico. A consecuencia de eso me fregaron la flora intestinal. Tanto antibiótico me fregaron la flora. Esta es la hora que a mí en estos momentos todavía me duele. Hace un mes nomás me sacaron unas cuerdas que daban de aquí hasta donde me rajaron. Unos nailos así azules. El otro médico que me valoró, porque necesitaba eso para una demanda, para comer, me sacó otra tira así que en el expediente está. Y ellos dicen que lo mío no es nada. No me han pagado, no me han pagado incapacidades. Según ellos tengo que devolverles 532 mil pesos que me han pagado. Mi vida desde que me operaron es un suplicio. Yo lloro día, noche, todavía en el psicólogo. Desde entonces, Fabiola y su familia viven su propio calvario. Calvario que ya pasó a instancias judiciales, pero que aún continúa sin resolverse. El doctor también está demandado porque está demandado con EMA, el médico y la clínica Farallones. Porque no se justifica. Lo que pasa es que hoy en día, nosotras las personas afectadas, nos da miedo salir a decir las verdades. Según datos de abogados especialistas en demandas por negligencia médica, en una ciudad como Cali, son muchas las demandas por este tipo de casos. Y va en aumento. Yo llevo cuatro meses sin poder trabajar. En una agonía, en esta agonía, consiguiendo plata, prestada, en estos momentos, que le debo a todos un santo una vela, pagando que me curen. Porque me mandaron, dice, que tenía que ir a Comeba a que me curaran, ¿sí? Los primeros días, eso fue en diciembre. No me autorizaron las curaciones allá para que vinieran a mi casa, sino que me tocaba todos los días sacar plaza de mi bolsillo, coger un taxi y ir hasta Comeba para que me curaran todos los días. Todos los días eran 10 de ida y 10 de venir a mi casa. Lo mismo me pasó con el doctor. El doctor, los primeros días eran 20 de aquí hasta donde el doctor quedó en la Guadalupe y otros 20 para devolverme. ¿Qué bolsillo resiste? No todas se ganan y preocupa lo bien librados que salen del problema la gran mayoría de médicos. Tampoco sabemos para qué sirve el Tribunal de Ética Médica que existe en Cali desde hace varios años. Aunque estamos seguros que la gran mayoría actúa de buena fe, es necesario hacer un trabajo más humano con algunos representantes de Hipócrates, para que casos como el de Fabiola y muchos más no se vuelvan a repetir. La lupa Peluquería Carlos Enrique Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La lupa Y hoy estamos colocándole nuestra lupa a estas hermosas artesanías que realizan un grupo de mujeres aquí en la ciudad de Cali. Estoy en este momento con Margarita. Margarita, muchísimas gracias por estar aquí en la lupa. Mucho gusto. Muchas gracias. Y estamos pues aquí precisamente en el almacén Las Abejas, de la sede de la Asociación Mujeres Cabeza de Familia. Y pues usted quería hacer una invitación particularmente antes de que conozcamos un poco de lo que usted hace. Claro, sí. Quiero invitar muy especialmente a todos los artesanos caleños y no caleños para que se vinculen aquí al Centro Artístico de Cultura de Artesanías de La Abeja, que queda en la cuarta. Margarita, que por favor traiga sus creaciones, que aquí también hay talleres para que les enseñen las cosas que no sepan, para que practiquen las que ya saben, recuerden las que han olvidado. Se recibe también, se vende. Ustedes todos cordialmente invitados. Pero particularmente Margarita, ¿tú qué haces? O sea, que estamos viendo un poco de tu arte. Yo estoy viendo aquí estos... Bueno, yo estoy como dice, todera, no artesanías. Me gusta mucho trabajar las cosas de la naturaleza, ya como dice, caídas, muertas. Me gusta trabajar el bambú, me gusta trabajar la tela, también coser. Me gusta hacer muñecas. Me gusta toda la bisutería, pero muy enfocada a lo artesanal. Margarita, ¿este qué material es esto? Parece bambú, pero pues no sé. ¿Qué material es esto? No, no hay bambú. Esto es corteza de palma, donde desgaja la hoja de la palma, ella trae en el tronco como una concha, entonces de ahí se facilita para trabajar esto, pero hay que remojarlo para que la ablande un poco y poder moldear lo que uno quiera hacer. Se hacen bateas, se hacen jarroncitos, se hacen estos tarritos, son multibusos y jarroncitos florales para lo que uno necesite. Continuamos en la lupa para verte mejor hoy colocándole nuestra lupa a estas hermosas artesanías que tenemos aquí en el almacén Las Abejas y pues este grupo de artesanas que invitan a todos los caleños, caleñas, visitantes a que compartan todo este arte el próximo viernes en el Centro Cultural de la Ciudad de Cali. Estoy en este momento con Cecilia. Cecilia, pues muchísimas gracias por estar aquí en la lupa. ¿Usted de dónde es? Del departamento de Nariño. Usted es de Nariño, pero ¿vive aquí en la Ciudad de Cali? Vivo hace 43 años. En Cali, o sea que también ya es calena. Bueno, Cali me ha acogido como, pues bien. Ah, bueno, qué bien. Cecilia, ¿cuál es su arte? Mi arte es en lo de crochet, tejo de estos bolsos que están aquí, en cuero y crochet. Bueno, yo veo esta hermosura aquí de billetera, doña Cecilia, esta billetera. Cuénteme sobre ella. Es en puro cuero. Ese es en cuero, en baqueta. Y el tejido del mismo material se desbasta y se teje. ¿A mano? A mano. Soy artesana, pertenezco a la Asociación de Artesanos Permanentes de la Loma de la Cruz y lo que se muestra acá, pueden ir a la Loma de la Cruz y allá encuentran cosas muy bonitas y a buenos precios. Claro que sí. Bueno, la invitación ya está. Ahí doña Cecilia nos dijo, la invitación es también para que arrimemos a la Loma de la Cruz aquí en la ciudad de Cali y vamos a poder encontrar todas estas bellezas y muchas más bellezas de los artesanos de la ciudad de Cali. Nosotros seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa. La Lupa Estamos con el médico Fernando David Murguitio Cárdenas. Él es el alcalde del municipio de Yumbo, uno de los municipios industriales más importantes del Valle del Cauca. Y esa gran responsabilidad de la industria también nos lleva a unas responsabilidades muy complicadas ambientalmente. ¿Cómo le ha ido a usted en ese tema? ¿Qué encontró y para dónde vamos? Bueno Gonzalo, un saludo especial para ti y todos los televidentes que nos están escuchando. Es cierto, Yumbo es el segundo o tercer municipio industrial del país. Esta condición también le ha dado una posición similar en municipio contaminado, el mayor afluente contaminante en el municipio ha sido el aire. Tenemos muchas canteras, tenemos mucho movimiento de vehículos, de vehículos de carga pesada, que obviamente aumenta la emisión y genera toda la carga ambiental que les estoy contando. En el tema ambiental venimos trabajando muy cercano a los industriales en generar una serie de compromisos y de planes de mejoramiento frente al tema ambiental para en un término de tiempo estipulado empezar a tener prácticas de producción limpia que nos permita a nosotros garantizar esa sostenibilidad económica. Bien es importante el desarrollo económico y la generación de empresas y la producción, pero sin destruir y acabar el medio ambiente. De todas maneras, alcalde usted, de alguna manera se ha privilegiado en muchas cosas de época. Es una época en que las empresas individualmente han asumido algunas responsabilidades por aquello de la responsabilidad ecológica empresarial. Se han comprometido a poner filtros, a mejorar sus aguas residuales. Ese co-equipo con ellos, ¿cómo lo ha sentido? ¿Ellos realmente están comprometidos? ¿Usted se ha reunido con ellos en el ánimo de sumar? Porque solo a la administración pública le queda muy duro cuando a la empresa privada, que a veces es la que se lucra en esos procesos, pues no invierte en procesos ambientales. Acá en Jumbo vamos muy bien y hemos tenido una excelente comunicación y relación con el sector productivo y hemos logrado involucrar el tema ambiental como uno de los temas prioritarios para desarrollar. Nosotros estamos interesados en mejorar y perfeccionar la zona industrial, ampliar la cobertura, cambiar su uso del suelo, pero esto requiere unos compromisos ambientales que nos ha impuesto la CBC y que nos parece importantísimo poderlos desarrollar. Y en la gran mayoría hemos encontrado eco, eso ha sido importante. También la tendencia internacional de exigirle a los empresarios tecnologías limpias, también nos está favoreciendo porque ha habido, más que todas las que exportan, mucho compromiso en tratar de mejorar sus procesos para poder tener ese certificado que les permita abrir mercados internacionales. En ese sentido yo podría decirle, Gonzalo, vamos avanzando y ha sido muy positivo para el municipio de Jumbo. Pues este es el alcalde de 111 mil habitantes, es el alcalde de 12 corregimientos y 27 veredas que tiene gran responsabilidad, un tipo muy joven, un médico que tiene la sensibilidad para este tema ambiental, que no podría ser otro mejor que usted. Alcalde, muchísimas gracias. Don Gonzalo, muy amable por permitirnos este espacio y seguir informando a nuestra comunidad los avances positivos que tiene Jumbo. No es fácil la tarea, pero con toda la voluntad y todo el amor lo estamos haciendo. La lupa. Y antes de despedirnos, pues no me puedo ir de aquí del almacén Las Abejas, aquí en la ciudad de Cali, ubicado en la carrera cuarta con calle Sexta, sin antes preguntarte, María, por el papel reciclado que hacen aquí en este lugar. Bueno, este es el nuevo papel que se está elaborando con nuestros productos reciclados de nuestro hogar, como son las cáscaras de piña, del chontaduro, la cebolla, cabezona, todo lo que son frutas y verduras. Y se utilizan para muchísimas cosas, para muchos trabajos manuales, para elaborar estas lindas agendas, como pueden observarlas. María, y ya para finalizar nuevamente la invitación para que caleños, caleñas, visitantes, bueno, propios, extraños, estén allí, muy pendientes de la feria que va a realizarse este viernes. Bueno, nuestra feria se va a realizar el viernes en el Centro Cultural de Cali. Va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los invitamos cordialmente para que vengan, conozcan, compren y participen de nuestras lindas artesanías. Ay, María, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahí está la invitación para que todos los televidentes disfruten de estas hermosas artesanías aquí en la ciudad de Cali. Ustedes ya saben que nos pueden seguir escribiendo a nuestra página web www.lalupatv.co, llámenos también al teléfono 883-7855 o nos encuentra en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook como La Lupa TV. Nos vemos la próxima semana. Con el patrocinio de TITAN Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna.